Muy bien, es todo. No, falta algo. ¿Dónde está Ang? ¡Ang! ¡Ang! ¡Es hora, Olga-san! ¡Vámonos! ¡Ang! Dejó su vara. Esto es muy extraño. No está en la casa. Busquemos en la playa. ¡Miren! ¡Ahí están sus huellas! El rastro termina aquí. Entonces, ¿fue a nadar de noche y nunca regresó? Tal vez fue capturado. No lo creo. No hay señales de lucha. Seguro escapó otra vez. No, Tof. Dejó su vara y a Apa. Entonces, ¿qué crees que le pasó, señor detective? Es bastante obvio. Ang desaparece antes de una importante batalla. Definitivamente está en un viaje espiritual. Si fuera así, ¿no estaría su cuerpo aquí? Es verdad. Me olvidé de eso. Debe estar en algún lugar de la isla. ¡Separémonos y busquémoslo! ¡Yo iré con Zuko! ¿Qué? Todos fueron con Zuko a un paseo que cambió sus vidas. Ahora me toca a mí. ¡El avatar está aquí! Entonces, cuando tenía nueve, volví a escapar. Sé que no debería quejarme. Mis padres me dieron todo lo que les pedí, pero nunca me dieron la única cosa que realmente quise. Su amor. ¿Me entiendes? Escucha, sé que tuviste una niñez difícil, pero ahora debemos enfocarnos en encontrar a Ang. Este es el peor paseo que he tenido. Por lo que veo en sus rostros, supongo que ustedes tampoco encontraron a Ang. No. Es como si hubiera desaparecido. Esperen un momento. ¿Alguien notó que Momo también desapareció? ¡Oh, no! ¡Sabía que era cuestión de tiempo! ¡Apa se comió a Momo! ¡Momo, voy por ti, amiguito! Soka, Apa no se comió a Momo. Tal vez esté con Ang. Eso es lo que Apa quiere hacernos creer. ¡Sal de ese bisonte, Soka! Tenemos un problema que resolver. Ang ha desaparecido y el cometa está a dos días. ¿Qué debemos hacer, Zuko? No lo sé. ¿Por qué todos me miran así? Bueno, tú eres experto en seguirle la pista a Ang. Sí, si alguien tiene experiencia cazando a la Batara, eres tú. Zuko, no quiero decirte cómo hacer tu trabajo. ¿Por qué vamos hacia el Reino Tierra? Ang no está allá. Confíen en mí. ¡Deprisa, esclavos! ¡Rápido! ¡Deprisa! Ah, siento llegar tarde, padre. Encontrar buenos cargadores es muy difícil en estos días. Y bien, ¿está todo listo para que nos vayamos? Ha habido un cambio en los planes, Azula. ¿Qué? He decidido guiar las naves hasta Basin C. Yo solo. Te quedarás aquí, en la Nación del Fuego. Pero yo pensé que haríamos esto juntos. Mi decisión está tomada. ¡Tú no puedes tratarme así! ¡No puedes tratarme como Azuco! Azula, guarda silencio ahora. ¡Pero fue idea mía convertir todo en cenizas! ¡Merezco estar a tu lado! ¡Azula! Escúchame. Necesito que estés aquí para vigilar el reino. Es una misión muy importante que solo puedo dejar en tus manos. ¿En serio? Y por tu lealtad, he decidido nombrarte como el nuevo Señor del Fuego. ¿El Señor del Fuego Azula? Eso no suena muy bien. Pero, ¿qué harás tú? Ya no seré Osai el Señor del Fuego. Así como el mundo renacerá en el fuego, yo deberé renacer como el supremo gobernador del mundo. Desde ahora y para siempre, seré conocido como el Rey Fénix. ¿Qué? Nos trajiste a una desagradable taberna del Reino Tierra. ¿Por qué, Azuco? Jun. ¡Oh, sí! ¡Esta extraña caza recompensas con el Topo Gigante! ¿Topo? Su piel es perfecta. ¡No! Me refiero a que anda montada en un Topo Gigante. El Shishu es el único animal en el mundo que puede rastrear el olor de Ang. Es nuestra única oportunidad. No sé quién será esa tal Jun, pero me gusta. Hola, Momo. Tuve un sueño muy extraño. ¿Qué? Espera. ¿Dónde estamos?